Mi señoría y mi señora Carolina, de manera sentida ofrezco disculpas en plena pública, que en algún momento sintió que algunas de mis acciones, las que dieran su moral, categóricamente manifiesto jamás de mi intención, como he sostenido, pues ayer siempre he estado revestido de respeto a mi mujer royal, especialmente a la mujer.